Aunque se guarda hermetismo sobre cómo se dio el proceso de liberación de la maestra Fabiola Strido Ortega en el municipio de Convención, extraoficialmente se ha conocido que la educadora fue dejada en un sector rural de la población panelera y tras ser abandonada en la vía fue recogida por un conductor y llevada hasta el casco urbano donde se reencontró con su familia. Este es el único pronunciamiento que han hecho las autoridades sobre el proceso de liberación. La Fuerza Pública aseguró que una vez se conoció el rapto, se inició un plan candado con el fin de dar con su ubicación y traerla de vuelta a la libertad. En Convención existe preocupación por los denominados secuestros exprés y no se descarta que por el retorno a la libertad de la docente, su familia haya tenido que pagar una suma a sus captores.